¡Hola, hola! Continuemos con este tutorial en el cual podrás convertirte en un experto experta en parábolas y ecuaciones de segundo grado. El día de hoy además aprenderás un tipo de factorización que se conoce con el nombre de trinomio cuadrado perfecto, que abreviaremos como TCP. Y quizás dirás, ¿Pero qué es eso? ¿Y para qué sirve? Quédate hasta el final del video y lo descubrirás queridamente. ¡Comenzamos! Es mi deber recordarte que en la parte 1 de este tutorial vimos lo que significaba esto, y también esto otro. Lo del lado izquierdo se conoce como parábola, y estamos en una perspectiva de función, tipo de relación entre X y Y. Lo del lado derecho se le llama perspectiva de ecuación, y la idea es básicamente, se trata de una balanza a la cual hay que equilibrar mediante diversas técnicas. Es decir, encontrar el valor de X que hace que la igualdad sea cierta. Luego en la parte 2 de este tutorial vimos algo de este estilo, y también de este otro estilo. Restamos un número en nuestra expresión del tutorial 1, a la parábola que vimos en el tutorial 1. Lo del lado izquierdo significa bajar la parábola 9 unidades sobre el eje Y. Y lo del lado derecho significa pensar en la ecuación, donde para equilibrar la balanza, o mejor dicho, para resolver esa ecuación, usamos la técnica de diferencia de cuadrados. ¿Recuerdas dicha técnica, verdad? También vimos lo que sucedía si sumamos un número a nuestra expresión. Lo del lado izquierdo significa que subimos la parábola 9 unidades sobre el eje Y. Y lo del lado derecho significa tener una ecuación, la cual también vimos que no tiene solución. ¿Recuerdas, verdad? Deja un comentario y llévate 5 participaciones si contestas, ¿qué hicimos para saber que no tenía solución? ¿Qué utilizamos? 900 meses más tarde. Lo increíble de esto es que existe una relación entre lo que he puesto en el lado derecho y lo que he puesto en el lado izquierdo. ¿Cuál es esa relación? La relación es que justo donde la parábola corta o intersecta al eje X, esos puntos o ese punto serán las soluciones de la ecuación. Hay que saber subir y bajar. Esto sí debería volarte la cabeza, queridamente. Pues bien, basta de tanto recordatorio, vayamos al trinomio cuadrado perfecto. Si en el tutorial 2 te estaba manejando expresiones de este estilo, o sea, diferencia de cuadrados, y por tanto, parábolas de este estilo, ahora tendremos 3 términos en lugar de 2. Por eso se le llama trinomio, básicamente. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, pon mucha atención en lo siguiente. Vayamos a la perspectiva de ecuación. Fíjate en esta expresión. Tiene elevado al cuadrado su primer y tercer término. X cuadrada, pues es X al cuadrado, y 9 es 3 al cuadrado. Es decir, el primer término y tercer término tienen raíz cuadrada exacta. En este caso, la raíz cuadrada de X cuadrada es X y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, ¿lo ves? Es lo primero que necesitamos ver para saber si nuestra expresión es un trinomio cuadrado perfecto. ¡Hola! Falta una cosita más. Que es que si multiplicas por 2 estos números que acabamos de obtener, tendrás el término de en medio. Aquí tendremos que multiplicar 2 por X por 3, y nos da efectivamente 6X. Si pasa esto, estas características, entonces tenemos una ecuación que está formada por un trinomio cuadrado perfecto. O dicho de otra manera, nuestra expresión es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Queda claro los pasos anteriores? Hasta aquí todo bien, no te has perdido. Regresa cuantas veces sea necesario para que no se te escape ni un detalle. Vayamos ahora sí a la perspectiva de función. Fijémonos en la misma expresión, pero ya sabes que en la perspectiva de función hay que igualar a Y. Porque estamos relacionando la variable X y la variable Y. Veamos su gráfica. ¿Cómo es? Aquí la tienes, queridamente. ¿Pero qué? ¿Que por qué su gráfica es de esa manera? ¿Cómo podríamos graficar sin usar un programa como en este caso? Ok, me voy a detener un poco ahí, porque quizás en el tutorial pasado fui muy rápido asumiendo que sabes lo que es tabular y graficar. Te doy un pequeño recordatorio para graficar, necesitas hacer una tabla, darás valores a X. Y, por ejemplo, en este caso permíteme dar valores de 0 a 6. Entonces hay que sustituir cada uno de estos valores en la expresión. Los valores que nos devuelvan van a ser los valores de Y. Y luego vamos a tener coordenadas. Permíteme hacerlo con el 0. Sustituyendo 0, nos va a dar 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 9, que 0 al cuadrado es 0, 6 por 0 es 0. Y entonces simplemente nos va a quedar que esto es igual a 9. Esto significa que tenemos una coordenada por donde pasará la parábola, que es 0,9. Ubicas ese puntito y luego hay que hacer lo mismo con el resto de valores de X. Y al final tendrás que unir esos puntos y obtienes la maravillosa parábola de aquí. Eso, por favor, acaba de hacerlo tú. Aquí te dejo los cálculos por si necesitas corroborarlos. Le pausas y te fijas y ya está. Excelente. Si has llegado hasta este punto, tenemos todo para dar el método de cómo factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Instrucciones. Abres paréntesis indicando que es un producto o multiplicación. ¿Qué vas a multiplicar? Pues binomios. Es decir, en cada paréntesis hay que poner un signo que separe a dos términos. Aquí esto es sencillo porque el signo va a ser el mismo en ambos paréntesis. En este caso el signo nos lo va a indicar el segundo término, que es 6X y tiene signo negativo. Entonces en ambos paréntesis pongo negativo. Y ahora, ¿cómo rellenamos los otros espacios? Pues en el primer espacio del primer paréntesis y en el primer espacio del segundo paréntesis vas a colocar la raíz cuadrada del primer término de tu trinomio, que ya obtuvimos por cierto, que es la raíz cuadrada de X cuadrada, es decir, X. Ponemos aquí X y en los otros espacios que faltan vamos a poner la raíz cuadrada del tercer término, que en este caso es 3. Entonces nos va a quedar factorizado nuestro trinomio cuadrado perfecto como X-3 por X-3. Fíjate que podemos reescribirlo de manera más elegante, de la siguiente manera, X-3 al cuadrado, cuadrado, ya que estarás de acuerdo que es una expresión multiplicada por sí misma. Por eso la reescribo como elevarse al cuadrado. ¿Esto para qué rayos sirve? Bueno, del lado de la ecuación sirve como una manera de encontrar la solución sin tener que usar la fórmula general y hacer demasiados cálculos. Necesitas verlo de esta manera, X-3 por X-3 es igual a 0, y luego igualas el factor X-3 a 0, resuelves y listo. Obtenemos que X es igual a 3, lo que significa en la parábola que, al igual que en el resto de tutoriales pasados, por cierto, significa que es el punto donde la parábola corta o intersecta al eje X. Un solo punto en este caso y de hecho es el vértice. De igual manera, si te fijas en la función, pero usando la expresión X-3 al cuadrado, puedes saber de antemano en dónde la parábola corta al eje X. Se maneja al revés el signo. Si hay negativo 3, o sea, menos 3, corta en 3 positivo. Pero si estuviera Y igual a X más 3 al cuadrado, cortaría en menos 3. Mira, ahí te va un desfile, desfile de parábolas de este tipo. Todas ellas tienen un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, también las podríamos escribir sin factorizar. Y sería exactamente lo mismo. Recuerda, factorizar es simplemente escribir una expresión de otra manera, pero equivalente. Es como si tuvieses un dulce, pero envuelto de dos maneras distintas o con dos empaques distintos. Pero al final es el mismo dulce. Solo que justamente cambiamos el empaque para poder usarlo a nuestro favor, ya sea en una ecuación o en el lado de saber la geometría de la parábola, sin necesidad de hacer tabulación y cálculos. Pues de antemano uno ya puede saber cómo va a ser la parábola de solo ver su expresión. Eso sí que debería dejarte boquiabierto o boquiabierta. Y más boquiabierto o boquiabierta. El saber que esto de trinomio cuadrado perfecto tiene una relación con áreas de cuadrados. ¿Sabes qué relación tienen? Deja un comentario y sorpréndenos si sabes qué relación existe entre el trinomio cuadrado perfecto y las áreas de un cuadrado. Si tu respuesta es correcta y fuiste la primera persona en responder, te lleva cinco participaciones. Y que no sea la misma persona de la primera pregunta. Por cierto, si aún no sabes cómo factorizar una diferencia de cuadrados y qué tipo de parábola nos da, tienes que ir a ver este video de acá. Hasta la próxima, queridamente. ¡Suscríbete al canal!